Hola amigos que tal, muy buenas tardes, ya estamos aquí de regreso en Tustepec, en las calentitas de hoy, miren lo que me encuentro aquí en este lugar de Lins, como dicen los buitres sobre la carroña, en este caso la bola de cabrón de la policía estatal, digo la policía vial, haciendo sus amarras con las motos, el fungoso negocio, y adivinen que, no se trata de cualquier persona, se trata de personal de Lins, que dejan por necesidad su moto en esta área, sabemos que tierra regida, pero bueno, un aviso no sería mal, están, ellos tratando de atender a los enfermos, y estos buitres que están acá, que por cierto, hacen su trabajo, sin embargo, cuál es la ganancia que hace, eh, esta grúa, la empresa de remuelque, ellos son los que van más desdiciados, así que amigos, hijos de su puta madre, de veras que sí, da coraje, da coraje, pero bueno, es parte de la cultura vial, sin embargo, están, se están yendo contra el personal de salud, ellos que están trabajando, y pues, bueno, les salen con estas jaladas, de sin darle la madre, vean nada más, lo que más molesta es que este tipo de empresa, de la grúa, se lo llevan, y lo que hacen el negocio son las grúas, valiéndole madre, es como tratan a la moto, eh, que poca madre, eh, la verdad, este, esperemos que, pues, atienda a las personas, sobre todo, porque, no la avisaron, no le dijeron, quítate, o de, 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 en el área, solamente llegaron y pum, sobre, esta, eh, esta motocicleta, y bueno, son personas que, la verdad, están, eh, ya se sacaron de onda, porque, ellos están adentro trabajando, no se están haciendo huelles, como los mismos del tránsito, y ahora, les pasa esto, con, ahí van los huitas de la grúa, miren, jugoso, negocio hoy, disculpen la molestia, pero si estoy encabronado con esta bola de pendejo, o sea, así que, no mames. Miren, los chavos no se la pueden querer todavía, pues, ellos están trabajando, están adentro del hospital, y, esto es muy quitado de la pena, llegan y le quitan, se dice que hay un amarre ahí, entre la curva frontera, con esto, todos los tipos de bromas, con esto, se van a mitad, bueno, Lamentablemente, le pegaron, a los del sector salud, a los que trabajan en el hospital. Sin modo. Saludos para el buen amigo Moisés. ¿Qué tal, mi tío? Pues, está haciendo su chamba, pero no se vale que porque sean del seguro social, algunos le dieron la viada, no es justo, ¿no? Si sea que, si dice, si dice por ahí que, el pez más grande se come al chico, que sea parejo, ¿no? Así es. Y punto de vista. Así es, punto de vista de un compañero, y bueno. Pregúntale. Bueno, pues, aquí vamos a ver, si es, mientras, esta situación, pues, sí, la verdad, da coraje lo que hacen estos güeyes. ¡Vamos! Sabemos de que si hay que respetar el área, pero le hubieran avisado, ¿sabe qué? Porque no están jugando, están haciendo su trabajo estos muchachos allá, allá, adentro, están salvando vidas. Estos con sus mamadas, vienen y facilito les quitan la motocicleta. Así es, bueno, vamos a ver por acá. De esta manera nos despedimos, amigos, y bueno, hay que respetar también, si no hay razón, hay que usar castro. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!